¿Ustedes miran? ¿Qué divertido es esto? ¿Ustedes miran esta película rarísima, absurda, como documental que se llama El secreto? Que se supone que todas las personas con el poder de su mente bueno, esta hoja es el secreto y lo que les estaba diciendo hace un plato que ya no terminé la idea porque hablo demasiado es que, o ya no me acuerdo ojalá todos ustedes se conviertan en fotógrafos y que roben el trabajo a todos los fotógrafos que ya existen esa es mi venganza que hayan un pleno de fotógrafos y que todos se vengan bien y que todos se vengan bien ¿saben por qué? porque durante muchos años y sigue siendo el cine es un negocio de egoístas de gente mala, de gente egoísta egoísta, egoísta y entonces ustedes no les tocó pero antes era terrible antes la cámara de cine era un misterio nadie se podía acercar una filmación no se podía ni acercar estaba el asistente de cámara ahí cuidándola como si fueran cuartas palas no dejaban que nadie mirara por cámara antes hace 30 años no se había inventado lo que se llama el video assist o sea la cámara de cine pero tenía una cápsula de video que permite ver en mi monitor lo que la cámara está filmando entonces cuando antes no existía el video assist el único que sabía lo que estaba pasando ahí lo que esa cámara estaba apuntando era el fotógrafo y el director nadie podía ver por cámara en el cine moderno todo el mundo va y mira y el director es lo lógico oye déjame ver para mover el cuadro el vestuarista quiere ver cómo se ve el maquillista quiere ver entonces tampoco es una feria hay tos poniendo el sudor porque cada persona que se pone deja el sudor después está todo ese empapado pero en el cine moderno ya se acostumbra que todo el mundo participe con orden el director sigue siendo la persona que manda pero entonces antes durante muchos años ser fotógrafo era un misterio y nadie se enseñaba por eso a mí me tocó en el año 82 todavía esa escuela de cine donde es la carrera de cine pero no te enseñan nada porque si te enseñan les vas a robar el trabajo ¿no? de hecho la anécdota es muy curiosa hay en México hay un sindicato que los técnicos decían ¿no? entonces los técnicos decían si tú quieres fotografiar un largometraje tienes que ser parte del sindicato ah perfecto ¿dónde voy y me inscribo? no, no puedes porque para ser parte del sindicato tienes que haber hecho tres películas pero ¿cómo voy a hacer tres películas si no puedo ser parte del sindicato? era ridículo cuando así era la ley no podías hacer nada entonces lo que se acostumbraba es que la gente que quería ser fotógrafo de cine se convertía primero en asistente de cámara de 10 años 20 años 30 años cuando ya los dejaban fotografías ya eran viejitos sin darse cuenta que la asistencia de cámara es una profesión completamente distinta que no tiene nada que ver con el fotógrafo el fotógrafo ilumina y encuadra el asistente de cámara es el que se ocupa de sacar la cámara de la casa armarla ponerla en el pipié ver que todo esté bien el rollo o el caseto o el disco duro ahora lo que sea y es el que se ocupa de enfocar su principal trabajo es mantener el foco el actor se acerca y estamos viendo el foco igualito que se va a acercar en la foto fija no hay ese problema en la foto fija enfocamos una vez sacamos la foto ¿no? y ahora encima todas las cámaras son autofocus son maravillosas pero en el cine no hay autofocus cuando el actor se aleja hay que ir moviendo la distancia ese es el trabajo del asistente de cámara no tiene nada que ver con iluminar de hecho cuando la escena corre la cámara está aquí la escena el asistente ni siquiera está mirando la escena está mirando los numeritos se me se entera tú le preguntas oye mi asistente de capa la que lleva 20 años conmigo oye ¿qué te parece la luz que estoy poniendo? ni sabe ni se ha fijado no importa ni le interesa pero su asunto son los lentes que la cámara no ha dado ruido raro tiene que llevar un reporte entonces hace años había esa tradición afortunadamente ustedes están viviendo tiempos mejores ya no sucede eso ya nadie piensa que va a ser así ya se sabe que la profesión de fotógrafo es diferente no hay que trabajar 20 años de asistente afortunadamente ya la gente puede asomarse por cámaras y ahora el nuevo cine de soporte que ya es digital que está cambiando que ya se está dejando de usar la película si se fijan en fotos fijas ya no se usa película ya todas las cámaras son ya digitales tanto las caseras como las profesionales el cine está a punto ya de eso faltan 3 o 5 años ya para que desaparezca la película ya están inventadas las cámaras ya existen todavía no están tan buenas ya se están rápidamente mejorando día a día entonces ya se acabó el misterio porque hay un monitor donde ustedes ven exactamente lo que va a salir ya no hay que esperar a que man revelar la película que la imprima entonces ahora todo es digital el rojo es rojo ya no hay posibilidad bueno continuemos ¿cómo se llama esto? lo de frente ¿cierto?